Bill Clinton dijo a Hillary Clinton harto de whisking. Hillary Clinton perdóname por lo de Levisky. Hillary Clinton cogió a Clinton, le dijo Clinton. Como vuelvo a hacerme otra, me parto al pi, contó Washington. Y el caso de la... eso es una chiricota de Cádiz, de Cádiz, que a mí me encanta la chiricota de Cádiz, por cierto, soy un fan, fan, fan. La veo siempre en Canarzu o en YouTube, pero bueno, no veo la chiricota de mi pueblo, pero sin embargo la de Cádiz me encanta, el celu, ese celu grandísimo. Con vuestro permiso, hoy he quitado los saquitos de la infusión de manzanilla y la cuchara. Hoy soy un hombre moderno. No obstante, hago cosas de modernos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Familia Linuxer. Aquí me encuentro en Arch Linux nuevamente. Como estáis viendo, Arch Linux en mi viejo PC de Lenovo, el cual ayer hice un vídeo. Estoy, un vídeo por día. Madre mía. Oh my gosh, oh my gosh. Bueno, aquí hice ayer un vídeo sobre la solución, los parpadeos, los famosos glitches de las gráficas Intel usando los gráficos Intel. Y debo comentar que sí que se solucionó, como visteis en el vídeo. No tengo ningún parpadeo. 0, 0, 0. Y en el vídeo también había, hubo, hubo un muchacho que me dijo que también se soluciona, no gracia, se soluciona no a esa YouTube, este no. Este muchacho. Desinstalando los drives Intel, los XF86 Video Intel. Efectivamente, creo que también así se soluciona, este muchacho lleva razón, Nicolás, que puedes desinstalar los Intel y usar los del kernel propio, los Mesa. Y funciona también. Yo he elegido conservar, yo elegí conservar los Intel por, conservar los Intel por tenerlos. Pero que sepáis que, bueno, que la solución que yo di funcionó hace seis años y funcionó ayer también, es la que yo voy a usar de momento, ¿no? Decirle al sistema que use la aceleración UXA, la antigua. Pero también podéis desinstalar los drivers Intel de vuestro sistema y el kernel, el sistema usaría los genéricos que pone el kernel, ¿no? Pues eso, dicho esto, hoy quería hablaros de kernel, nunca mejor dicho aquí en Arch. En Arch Linux tenemos tres kernel oficiales, tres ramas de kernel. La corriente, la normal, hija y temerosa de Dios, que se llama Linux. Una versión LTS del kernel, de soporte extendido, que se llama Linux LTS. Y una versión vitaminada, por así decirlo, es como si fuera Liquorix o este tipo de, o Sammode, este tipo de kernel que están más indicados. Tienen ese puntito extra. Esos esteroides kernel con esteroides que están indicados para los jugones, las estaciones de trabajo que requieren trabajo fuerte, multimedia, el tema de audio, vídeo, etc. Juegos, jugadores, para vosotros, jugadores. Pues eso, ¿no? Pues para esa gente. También podéis usarlo para lo que hago yo. Cuatro mierda aquí me quedó, pero bueno. Tres kernel oficiales distintos, diferentes en los repositorios oficiales de Arch Linux. Primero, los nombra como Linux. Linux, Linux y Linux. Linux, el normal, el vanilla, el Linux LTS, la versión LTS, soporte extendido, y Linux Zen, sería el vitaminado. Pues bueno, aquí veis que yo he iniciado con el normal. 5, 8, 10, Arch. ¿Ok? Y entonces os voy a enseñar lo que acabo de explicar. Porque yo soy así de buena persona. Aquí tenemos la wiki de Arch, la wiki, concretamente en español, no es tan completa como en la inglesa, pero también se puede ver cositas. Y también decir que hay parte de la wiki de Arch, la inglesa también, que está una mejilla desactualizada. La gente dice, ¿la wiki de Arch es Dios? No. Dios fue Michael Jackson, el rey del pop. Pero que, evidentemente, la wiki de Arch es una cosa tremenda, ¿no? Es como pasa, ¿no? Hay un máximo respeto en ese aspecto, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, tenemos aquí, donde nos explica la propia wiki, tenemos la versión estable, versión vanilla del carnes en los módulos, con pocas modificaciones, que se llamaría Linux. ¿Ok? Lo nombran como Linux. Luego tenemos la versión extendida, soporte extendido o larga duración, kernel de Linux y módulos con soporte de larga duración, LTS, que lo nombra como Linux LTS. ¿Ok? Y luego tenemos el ZEN, que es el resultado de un esfuerzo colaborativo de varios hackers, de los buenos, evidentemente, para hacer el mejor kernel para el uso en sistemas de uso diario. Mayormente también para sistemas con carga de trabajo importante, ¿no? Multimedia, jugones, etc. Y lo nombra como kernel ZEN. ¿Ok? Bueno, este enlace lo dejaré en la caja de inscripción. Todo lo que comento cuando me acuerdo. Ya no me acuerdo. Bueno, cuando me acuerdo lo dejo siempre en la caja de inscripción. Visita, donde pone debajo del vídeo, debajo de la cajita del vídeo, le dais a la flechita abrir más o ver más o lo que ponga, no recuerdo. Y hay cositas escritas. Hay mensaje y hay mi método de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre abrid la caja de inscripción del vídeo porque hay cosas interesantes. ¿Ok? Venga. Vamos a ver. Yo, concretamente, tengo instalado dos. El normal, el vanilla, el Linux y el LTS. Me gusta tener un par de ellos mínimo por si alguna vez hay. Que es muy raro que haya aquí en ARS o en cualquier otra distro, no solamente porque sea ARS. Es muy raro que haya un fallo con un kernel, un kernel PANI. Pero a lo mejor tú dices, bueno, pues no me va esta Wi-Fi, no me va esta cosita, aquella cosita en este kernel. Voy a probar en otro kernel. A ver, y a lo mejor en otro tema. Yo tengo tres, tengo actualmente dos, el Linux y el Linux LTS. He iniciado con el Linux, ¿ok? Y también tengo el LTS que lo voy a mostrar aquí. Le he hecho una foto con adelante. Le he hecho una fotografía, cuando será mía, a mi pantalla, que veis que esa mota de polvo que hay que limpiarla. Le he hecho una fotografía al group de mi pantalla. Porque yo uso el group de toda la vida del señor, el group bueno, el que vale. Aquí veis, ARLinus with Linus LTS, con Linus LTS. Y en el modo fallback, recovery mode. Y el ARLinus with Linus LTS, el normal, la rama normal. Y en modo fallback, ¿ok? Tengo dos, LTS y el normal. Normalmente se pone, bueno, dependiendo de cuando se regenera el group, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me ha dejado el LTS arriba y el otro abajo. Con la flecha de dirección puedo, cuando está esta pantalla, yo le he puesto un tiempo de 15 segundos, puedo elegir uno u otro. También me recuerda la última vez que entré, por ejemplo, con el Linus normal. Pues si no toco nada, no inicio con otro, me inicia nuevamente con ese. Luego os voy a enseñar cómo lo hago yo para que esto haga. ¿Ok? ARLinus LTS tengo ya instalado. Y el Linus LTS, perdón, en ARLinus y el Linus normal, el Vanilla. Todo siempre oficial de los repositorios oficiales. Y aquí vamos a verlo más en detalle. Vamos a abrir software, o para Mac. ¿Ok? Aquí lo tengo ya abierto. Como estáis viendo. Echa un poco para acá, que yo me vea el hocico. Yo pongo aquí Linus, simplemente. Pongo Linus mientras que... Eso ha sido medio segundo en buscar. Esto es una auténtica maravilla para Mac. Más rápido que buscarlo por terminal, ¿a qué sí? Porque tienes que abrir terminal, poder spam, esto es más rápido. ¡Ay, qué maravilla la manzanilla! Y me rima. Es bueno. La gente... La gente... Me pregunta... ¿Qué pasa? ¿Por qué toma manzanilla? ¿Toma de la barriga? Porque normalmente se toma manzanilla y se tola de la barriga. El estógamo. Digo, no. Simplemente me apetece una infusión. Pues unos toman té, otros toman no sé qué, otros toman no sé cuándo. Yo tomo manzanilla. Pero que siempre se ha usado como remedio casero, pues cuando te dolía la barriga, ¿no? Pero aunque no te duele la barriga, también puedes tomar manzanilla. Bueno, aquí tenemos Linux instalado, 5-8 días, el kernel. El Linux kernel y los módulos. Y también es muy importante instalar las cabeceras del kernel, los headers. ¿Veis que tengo Linux instalado? Porque pone eliminar. Es decir, que ya está instalado para eliminar. Y también tengo los headers de Linux normal. Linux-header, 5-8-10. ¿Ok? Y aquí tengo Linux LTS. ¿Veis? Linux-LTS, que es el kernel LTS. Y los headers. ¿Ok? Que estarían aquí. Es decir, cuando instalamos un kernel, siempre también es conveniente instalarle las cabezas, los headers. Pero por si queremos compilar algo manual, siempre, o se va a compilar algo también el sistema, siempre son necesarios las cabeceras. Y si bajamos para abajo, porque bajar para arriba sería una incongruencia, vemos el Linux-Zen, que este no está instalado. ¿Veis? Linux-Zen. Linux-Zen. Y Linux-Zen. ¿Cómo podemos instalar estos kernel? Muy sencillamente. Bien, desde aquí, con el botón 5 Instalar. Si quisiéramos el Zen. Yo tengo los otros dos. Si quisiéramos el Zen, simplemente le diremos aquí instalar. A Linux-Zen. Y luego a Linux-Zen headers. Pero yo esto prefiero siempre desde la terminal. El kernel siempre prefiero desde la terminal. Llámame Antiguo, llámame Loco, llámame... No me llame Dolores. Llámame Lola, la que siempre va sola por Barcelona buscando follón. Pero bueno, vamos a instalarlo desde la terminal. ¿Ok? Abrimos una terminal. Yo la tengo abierta. Y bueno, voy a instalar el Zen también para que lo veáis. Yo solamente tenía dos, pero por el sacrificio ese de mostrar este vídeo vamos a instalar. Voy a quitar el micro que no voy a escupir. Venga, vamos a ver. Ya sabéis cómo es el tema, ¿no? Sudo APT, madre mía. Estoy todavía con Linux-Main en la cabeza. Sudo Pac-Man. Sudo Pac-Man. 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 Sudo Pac-Man. Yo uso Pac-Man, yo no uso YI. YI lo uso simplemente para AUR. Para el sistema uso Pac-Man. Pac-Man. El de AR. El gestor de archivos. De paquetes, perdón. Uso Pac-Man. Uso YI para AUR. Para el sistema no. Sudo Pac-Man. Menos o guión S, que es la orden de instalar. Vamos a suponer que yo no tengo el LTS. Lo tengo. Me lo va a reinstalar. No pasa nada. Pues bueno. Linux es el que tengo instalado. No lo voy a reinstalar porque lo tengo instalado. Bueno, y también lo podemos... Si quisiéramos a lo mejor que en la instalación de Anarchy hemos elegido el LTS y queremos instalar nada más. Bueno, pues instalar Linux, que sería normal. Yo ya lo tengo. Lo veis aquí ejecutándose perfectamente 5-8 días. Bueno, Linux y ahora Linux guión todo junto Headers. Sería el kernel de la rama normal y la cabecera del kernel de la rama normal del kernel. Linux y Linux Headers. Ahora vamos a instalar un segundo kernel, ¿ok? Que es el LTS. Yo ya lo tengo instalado, como habéis visto, pero para el ejemplo, para que veamos, ¿no? Linux guión LTS y las cabeceras, los Headers. Linux guión LTS guión GADER. ¿Ok? Ya tengo dos. Ya tengo dos. Linux, Linux GADER, Linux LTS, Linux LTS GADER. Si quiero el ZEN, quiero el ZEN porque quiero probar el rendimiento del ZEN. Pues bueno, luego tendría otras kernel en el group, puedo elegir con cuál iniciar. Pues bueno, él siempre, sabéis que el LTS es inferior. Este va por el 5.4, el último y el LTS irá por el 5.8, el normal, y el ZEN van por la última versión, 5.8. Y el LTS siempre es inferior, ¿no? Porque es el de soporte extendido. Luego lo enseñaré. ¿Y queremos instalar el ZEN? Pues bueno, pues Linux ZEN guión ZEN y las cabeceras, los Headers. Pues simplemente Linux guión ZEN guión Headers. Ya tenemos, voy a abrir un poquito más la terminal que se vea. Ok, tenemos Linux, Linux GADER, Linux LTS, Linux LTS GADER, Linux ZEN, Linux GADER. Las tres carnes oficiales que hay, los repos oficiales de Arch Linux. Simplemente antes de darle matraca, vamos a ver nuevamente aquí para que veamos gráficamente. Voy a poner aquí Linux LTS, o Linux nuevamente. Veis 5.8 días, que es la última versión estable de kernel.rg. Y el LTS 5.4.66. Es el 5.4, el de soporte extendido. Siempre el soporte extendido LTS es inferior, ¿no? Es un kernel, como su propio nombre indica, con soporte extendido, con tal y cual. Por si no te va el último 5.8, pues bajas a 5.4 que es LTS, que tiene todo correcto. Se va manteniendo exactamente igual, pero digamos que es un kernel como más de aquella manera, ¿no? De aquella manera que ya me entiendes todo lo que yo quiero decir, ¿no? Pues bueno, pues eso. Bueno, ya teniendo aquí los tres kernel oficiales de Arch, que hemos puesto aquí antes abajo, le doy a intros, me pide mi contraseña, taca, 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 y le doy a intro. Aquí vemos ya que me va a decir que el 5.8 días es el normal y el LTS lo tengo instalado, que lo va a reinstalar, no pasa nada, esto es simplemente para el ejemplo. Y luego también, pues el ZEN y el ZEN header, las cabeceras. ¿Veis toda la información? Me encanta. Me encanta cómo muestra Pacman todo esto en bloque. Esto se hace en el pacman.com, también tengo vídeos explicando todo esto, pero bueno, pues el total descargado 182, 500, tamaño neto, tal y cual. Le doy así e intro. Aquí ve que se está descargando, se está descargando nuevamente los kernels. El normal, el LTS y el otro. Y si hubiera dependencias, también las instalaría. No os preocupéis. Ahora está reinstalando el normal, el Linux y los headers, reinstalando el LTS, que yo la tenía instalada, recordad, el LTS y los headers, y bueno, instalando el ZEN. ¿Ok? El ZEN y los headers. Y veis que pone aquí dependencias, también, opcionales. Tú ya eliges si quieres instalarlas o no quieres instalarlas. Yo creo que ya está todo correcto. ¿Ok? Pues ahora simplemente está ejecutando el script por su instalación, para agregarlos al group, todas estas cosas que hace de configurar. Esto hay que tener un poco de cuidado. Si usáis, yo uso gráficos Intel, ya sabéis que gráfica Intel que usa los drivers del sistema libre y no se me va a romper haciendo esto. Pero, si tenéis los gráficos libres de AMD, o si tenéis los gráficos libres de NVIDIA, voy a dar un poquito de enseñanza, estoy quedando sin voz, madre mía. Mientras que esto sigue aquí el tema. Si usáis los drivers libres de NVIDIA, los Nobu o los de AMD, que no sé cómo se llaman, tampoco vais a tener problemas, igual que usando los Intel. Pero, si usáis los drivers propietarios de NVIDIA o de AMD, hay que tener cuidado porque a cada nuevo kernel, los drivers gráficos propietarios tienen que compilarse en cada nuevo kernel. Así que aquí hay que andar un poquito con más cuidado. Yo hace mucho tiempo que uso solamente Intel, placas Intel, con gráficas Intel. Es decir que, cuidado, cuidado aquí, cuidado. Si vemos que durante luego la post-instalación, lo que ha hecho aquí todo este build, build, running, build, build, todo esto, hay que fijarse si también el kernel propietario, si tenéis en caso NVIDIA o AMD, lo está haciendo, lo está compilando, recompilando correctamente. Ya os digo que yo hace mucho que no uso gráficos NVIDIA o AMD y menos propietarios, pero que hay que fijarse. Yo con el kernel Liquorice, mi portátil que sí tiene NVIDIA y uso los propietarios para el tema de la bumblebee este, pues sí lo hace correctamente. Pero aquí en ART hay que prestar atención, hay que prestar atención. Nada más, ya me ha hecho todo la post-instalación de manera correcta. Yo, por asegurarme, simplemente como hice en el vídeo, en otro vídeo anterior, pues puedo correr, puedo regenerar nuevamente el group. Entonces, aquí tenemos, también lo dejaré en la descripción, devolver a Linux el bonito group de antaño blanco sobre negro y demás extras. Yo siempre uso mi propio post para dejarlo así. Y tal y como muestro aquí, pues el group mío se vería así, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo aquí. Y ya yo elijo con qué iniciar. Bueno, pues aquí está todo. Y podemos ver, si queremos, podemos ver cómo he dejado yo mi group. En comparación con esto, acá es prácticamente igual que está esto, pero hay cuatro cositas que cambian en el group de Arlino respecto a lo que hay aquí, ¿no? Bueno, vamos a abrir una terminal. Voy a poner Geani. Sin sudo, simplemente para bichear. No voy a cambiar nada. Bueno, pego. Y así tengo yo mi group. ¿Ok? Perdón. Veis aquí, group default Sabbath, que es para, si yo luego abajo tengo activa, Sabbath default true, es para que me recuerde el último carnal con el que he entrado y vuelva a entrar con el mismo, ¿no? En el tiempo de espera lo he puesto en 15 segundos, que por defecto vienen 5. Aquí no toco lo de cmdline, tal y cual, tal y cual, tal y cual. Lo único que hago es poner aquí Sabbath. Aquí Sabbath. El timeout lo pongo en 15 segundos. Aquí no toco. Descomento esta línea, la que pone group save default true. La descomento y agrego esta. El disable es un menú para que me muestre todos los kernel en una sola página, no en subpágina, ¿no? Y lo demás no toco. Viene todo explicado aquí, en mi post de, en mi post de devolver a Linux el bonito group de antaño, blanco sobre negro y demás extra. Ahí viene todo explicado, ¿eh? Lo dejaré en la descripción del vídeo. Y nuevamente, como dije antes, voy a regenerar el group. En el caso de Arlinux, ya basadas como Antargos, que este post ya tiene su tiempo, no es sudo date group, esto es para Debian y derivadas, Debian, Min, Ubuntu, etc. Sino para Arlinux sería esto. Copio y voy a regenerar nuevamente el group. Ya puedo cerrar aquí. Y aunque ya lo ha hecho el sistema, voy a hacerlo yo. Regenero el group. Mi contraseña. Ok. Ahí está. Y vamos que me ha metido el LTS, el, 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 de este como se llame, el Linux normal y el otro. Aquí lo que pasa es que no se muestra, aquí veis el Linux Zen, perfectamente, como ya lo ha agregado el group. Lo veis aquí. No se muestra lo mismo que en Ubuntu, aquí cambia. Pero bueno, vemos el Linux Zen, que está por aquí. Ok. El LTS, ok. Y el Linux normal. Los tres kernel me lo va a mostrar en el group. Cuando yo inicie ahora, cuando yo corte y para inicie, pues en esta pantalla que tengo, esta pantalla que es una foto que le he hecho hace unos minutos antes de grabar el vídeo, cuando veis que tengo el LTS y el Linux normal, pues ya se me añadiría el Zen. De hecho, ya lo tengo añadido porque he regenerado el group y lo he instalado y también se ha regenerado de manera automática. Ya podría elegir el LTS, el normal o el Zen. LTS, el Linux o Linux Zen. Ok. Yo creo que está todo correctamente explicado. Y todo aquí muy bonito. Me gusta. Ya sabéis, tres kernel oficiales en los repositorios oficiales de Arch Linux. El normal, el vanilla, por así decirlo, nombrado como Linux. El soporte extendido, nombrado como Linux LTS. Y el vitaminado, el kernel con esteroides, nombrado como Linux Fin. Podemos usar los tres. El que nos guste más, el que nos funcione mejor en nuestra máquina. Y sabiendo siempre, teniendo la seguridad de que son kernel oficiales de los repositorios oficiales de Arch. Que lo toma la fuente de kernel.org, del kernel oficial de Linux Torvald y compañía. No los toma del Mercadona, ningún sitio de estos. Pues nada más. Esto ha sido todo. Tres kernel para elegir. Si te ha gustado el vídeo, compártelo. Compartir el vídeo. La gente le da like, comenta, pero luego no comparten. Compartir el vídeo. Foros, blogs, grupos de WhatsApp, de Telegram, etc. Compartir. Compartir el vídeo. Que rude, que rude. Así vamos creciendo un poquito más y el canal va creciendo. No es que vaya a comprar un Ferrari, pero va creciendo y así puedo quitar la caja aquella de compas y poner otra cosa más bonita. Compartir el vídeo. Si te ha gustado, dale a like. Si no te ha gustado, pues mira, no le da nada. Simplemente ven otro día a ver si hay otra cosa mejor y ya está. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos. Y qué más. Y si tienes alguna tal y cual, pues déjalo en los comentarios y revisa la cajita de comentario, la cajita de inscripción del vídeo. Que siempre dejo toda la información, todos los enlaces ahí. Y el perro siempre que nos falta, la moto y el perro. Venga, nos vemos en otro vídeo. Chao. A ver si atino dónde está el OBS. Ojo, que sigo teniendo Linux Mint. Lo que pasa es que esta cosita también hay que explicarla en ARS, ¿no? Porque se va a quedar fija en mi Lenovo antiguo. Pero Linux Mint la tengo, ¿eh? Ojo, Linux Mint no la quito. Y sigo haciendo vídeos sobre Linux Mint también. Y aquí me tenéis que aquí no tengo jack. Aquí no tengo jack audio. Aquí uso pulse audio y por eso estoy usando OBS Studio maravilloso, auténticamente. Una virguería cuando será mía. Un sorbita de manzanilla. Y vamos cortando. Que se va lindo. El día y el sol. Venga, chao.